Hola a todos otra vez Bueno, vamos a continuar con este pequeño proyecto de Angular 4 Lo que vamos a hacer es ya empezar a meter código angular a nuestros pequeños archivos Lo primero que tenemos que hacer es quitar todo ese código que escribimos en el video anterior que es la tablita y los textos y vamos a dejar vamos a crear código angular entonces vamos a crear un tag mis compras app entonces aquí angular esto este código para incluir angular no lo hemos escrito este elemento html lo crearemos con código angular para que esto funcione pero con esto le estamos diciendo que el código o el componente de angular entrará en esta parte cuando lo tengamos todo se sustituirá en esta parte del index ok entonces lo primero que necesitamos es crear el modelo que tendrá nuestro nuestro proyecto recuerden que angular se sigue basando en mbc entonces necesitamos la parte del model ok bueno entonces lo que tendremos que hacer vamos a hacer source al app donde pondremos nuestro nuevo archivo al cual le llamaremos model.ts ts es de typescript la siguiente notación para crear nuestro modelo en typescript la versión de angular nueva ya podemos crear clases podemos hacer esto todavía en javascript pero lo mejor es pues ya usar lo nuevo no entonces vamos a definir aquí nuestra variable que le pondremos usuario ok y nuestra variable de items nuestra lista de items que compraremos ok entonces también también definimos un constructor la cual pondremos que dis.usuario pues es que pusimos allmax dis.items perdón compra item no lo hemos hecho aquí como puedes ver ya estoy usando otro objeto parece ser que es de una clase que no he definido y que lo voy a definir más adelante por lo tanto vamos a agregar eso unas cosas más ¿no? comprar carne comprar fruta y comprar ¿qué más? vamos a comprar en el super un lápiz si no me equivoco llevas entre ahí si no ya la caja de ti ok ya tenemos nuestra clase vamos a definir nuestra clase también vamos a ver con export class compra item entonces aquí en typescript para que podamos usar las cosas las tenemos que definir después de que las usemos ok descripción y comprado ok vamos a definir también el constructor el cual vamos a definir que vamos a esperar estos parámetros comprado y ya le quito el error a nuestro nuestra clase de arriba descripción comprado comprado ok bueno ya hemos definido nuestro primera las primeras dos clases que van a representar el modelo de nuestro proyecto bueno lo que sigue es usar crear o preparar el template o la plantilla lo que vamos a hacer es editar nuestro nuestro acá el app punto componen punto html esto es lo que vamos a usar para poner la parte de arriba nuestra paginita ok entonces vamos a poner acá vamos a seguir usando account primary padding 1 entonces pondremos las compras de y pondremos nuestras variables nuestra función get nombre ok aún no tenemos definida esa función pero vamos a poner aquí que es donde que vamos a obtener la parte de nuestro modelo que va a ser el usuario ok también utilizamos la doble llave para meter el código de angular lo que sigue es utilizar el componente este de acá que es lo que va a unir nuestro nuestro nuestra plantilla con nuestro modelo ok entonces vamos a editar el app component .ts este de acá lo que vamos a importar va a ser nuestro modelo lo que le llamamos model y esta desde este en ese mismo lugar y se llama model ok no es necesario agregarle el ts simplemente así lo dejamos y aquí aquí en el selector del componente en el index utilizamos mis compras con esto definimos en este nuestro le llamamos feature más adelante veremos más ejemplos de cómo utilizar el feature ok el componente no va a usar ningún estilo y vamos a definir y vamos a definir el modelo model new model ok aquí definimos nuestro modelo aquí es donde vamos a definir la variable que ocupamos acá la función entonces lo que vamos a hacer es un return dis.model .usual hemos terminado definiendo nuestro componente entonces aquí importamos digamos el decorator component que utilizamos acá del core de angular y el modelo de nuestra clase de modelos ok definimos el selector el template el cual se basará nuestro componente y definimos acá nuestras variables y nuestra función necesaria para obtener los datos y como pueden ver cada vez que guardamos se fue construyendo nuestro proyecto acá ya está de nuevo lo que pusimos en nuestro componente y obtenemos que es lo que inicia nuestro proceso o nuestra página es el componente tenemos acá que es el que reúne o pega todo por ahora solo mostraremos que aquí importa todo lo necesario vamos a de nuevo el decorator importa las bibliotecas necesarias y con este avienta o inicia nuestra aplicación y este su vez es iniciado desde el archivo main que es el que comienza a jalar todo lo necesario para correr bueno vamos a seguirle dándole más funcionamiento a nuestro proyecto nos falta aquí la tablita de los ítems entonces lo cual vamos a utilizar primero la función que que va a obtener compras ítems y reto model punto ítems ok ya que tenemos nuestra función que va a obtener los componentes vamos a regresar a nuestra plantilla nuestra tabla i i i i i i aquí vamos a agregar lo que teníamos el encabezado vamos a poner aquí la descripción y si ya está comprado si se fijan aquí tardó un poquito en aparecer porque se estaba compilando pero una vez que se compiló ya aparecieron nuestros cambios ya tenemos el encabezado vamos a poner el KeyBody aquí vamos a empezar ya a usar el código angular para la versión 4 empezaremos con el asterisco y vamos a empezar a recorrer nuestra lista de ítems entonces vamos a poner let vamos a poner el ítem off pusimos compras ítems si no me equivoco así es compras ítems es el que obtiene la información vamos a definir otra variable y le daremos el valor del índex que es el de el índice de que se está recorriendo y pondremos lo mismo más uno porque empieza el cero si quieres vamos a guardar para que vayan viendo como se va actualizando aquí vamos a ver vamos a ver que se está recompilando ya se compiló o sea que ya ya se ya se actualizó y se actualizó pues según nuestro con nuestro modelo que tiene cuatro cuatro ítems entonces vamos a seguir trabajando con este como que nos falló nos está poniendo en descripción pero vamos a poner una columna de más para que esto se alinee vamos a poner ahora la compra ya podemos accesar al ítem y si no me equivoco se llamaba según nuestro modelo descripción descripción y vamos a poner la otra parte que si ten punto comprado ok vamos a esperar que se compile para que vean como quedó digo si computara es un poco más rápido y vemos ok false 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 se ve un poco feo entonces vamos a perdón vamos a sustituir nuestro código donde para comprado y vamos a usar vamos a volver a meter código angular pero ya no con un asterisco sino con los corchetes comando switch que es como el switch de C C sharp comprado ok como es era de un tipo booleano entonces si es true pondremos que si ok vamos a copiarlo y si es false pondremos que no ok vamos a grabarlo esperamos que compile perdón me da un poco malo de la garganta no debería estar haciendo videos ya está ok vamos a mover nuestro modelo para que veamos que si se está actualizando lo que teníamos en código HTML lo hemos pasado a angular por último vamos a a darle aquí vamos a usar un control que usamos en el anterior para poner un input un checkbox ok y vamos a usar el modelo de dos bies o el two way model ítem punto comprado ok y lo vamos a hacer a ver si no me equivoqué un poquito más de acá vamos a ver ya está y le pusimos el icono entonces igual que en los ejemplos anteriores que hicimos en otros videos si le doy clic acá automáticamente se actualiza el modelo ok se dan cuenta bueno yo creo que es todo por hoy es un poco tarde y no y mi comité twinings pues se ha terminado continuaremos haciendo ejercicios sobre esto abundaremos acerca de las clases las nuevas instrucciones de TypeScript y que acompañan a la versión 4 de angular bueno nos vemos en la próxima adiós